Hoy hablaré sobre algunos hechos importantes que debes saber antes de adoptar un gran danés. Estos gigantes dan ganas de abrazarlos, pero requieren mucho ejercicio. Los grandes daneses mudan mucho pelo. Necesitarás cepillarlos al menos una vez por semana. Los grandes daneses tienden a tener problemas de salud, como displasia de cadera y problemas cardíacos. Debes estar preparado para costosos tratamientos médicos.